Ella no está enamorada de mí, pero me gusta como yo le doy, sí, sí, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí, no está enamorada de mí, pero me gusta como yo le doy, sí, sí, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí, no, no. Ella le gusta en todas las poses estambóticas, es una psicópata, una acrópata, ella se juma y le da con llamarme, y yo no lo quiso dos veces pa' llegarle, yo le doy besos y en todas las posiciones, y ella dice, dice que soy su pana, que le quita las ganas, ella dice que yo soy el pana que la complace, el que la tiene amarrada sin que se case, en este mundo tú la pasas, mejor, vive mejor, pero sin enamorarse. Ella me llama cuando le dan ganas, dice que soy su pana, que le quita las ganas, ella se vino con la tía, la prima y la hermana, porque también soy su pana, que le quita las ganas, ella me llama a las cinco de la mañana, porque quería que yo le metiera caña, y dice que le gusta lo que tengo, porque ya sabe que lo mío no va en serio, y te cuento. En la cama ella y yo, estaba la hermana que también se metió, si se va a formar hay que se forme, pero que si se va a formar hay que se forme. Ay que ricura, ay que riquera, agarradito en la cintura, yo encima de ella, y me la comí, en barra de fresa, y con cereza, de rodilla de cabeza, agachadito a tu cintura, mirando pa' el cielo, mira que ricura, si se va a formar hay que se forme, pero que si se va a formar hay que se forme. Y vuelven a llamar, pero no está enamorada de mí, pero me quiere ver cerca, pero le gusta como yo le doy, sueña conmigo, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Ella solamente quiere pasar un momento lunático. Si se suena a love with me, no, 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 no. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana, dice que soy su patna, el que le quita las ganas. Y si ella supiera que me llama su hermana, porque también soy su patna, el que le quita las ganas. Mami yo te doy bao bao, ella dice que yo soy mal hablao, no mamita yo no soy mal hablao, que yo te hablo directo de Miami y al Cibao. Eso deja el papelazo, para los turistas y los palazos, háblame claro que tú sabes bien que te gusta lo malo, dale palo. Yo te doy caramelo, pero deja los celos, ella dice que no está enamorada de mí, eso me conviene, don Miguel. Ella no está enamorada de mí, pero le gusta como yo le doy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Ella no está enamorada de mí Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Es que no hay quien te entienda Tampoco quien comprenda Cómo actúas al frente de tus panas Pero cuando se van termina ser rica más Es que no hay quien te entienda Tampoco quien comprenda Y cuando se van como siempre termina ser rica más Casi siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su pana No te bequilles Se le quita la gana La miel y abeja no falla Yo nunca la dejo a media Tú entiendes el drama Tú entiendes Dice que soy su pana Que le quita la gana Muchacho la estamos fronteando Tú ganaste Yo perdí Tú la babucheaste pero yo se lo Tú la difamaste pero yo se lo Tú te quedas tan fuerte pero yo me la comí Ella está clara que no soy fácil La tengo frenándome está así No te guíes que para ella no hay error Si atan los lápiz traen su borrador Que se tranquilo mi pana que no es por lana La tipa a usted le dio banda Tuviste su tatuaje nuevo Tuviste su tatuaje nuevo Con las iniciales de Don Miguel Ella no se lo Ella no está enamorada de mí Ella no está enamorada de mí Oye Pero le gusta como yo le doy Ella no dice Ella no dice Ella no dice Yo la pongo a volar cuando yo llego y beso Pero no está enamorada de mí Como un montador franquecita. Si sexy no le love with me. No, no. Me hace love so I give it to her. Yes, 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 sexy. And I blow her. My, ay, 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 ay. Every time de la que soy. Si sexy no le love with me. Yeah, right. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana. Dice que soy su partner. El que le quita las ganas. Y si ella supiera que me llama su hermana. Porque también soy su pana. El que le quita las ganas. Casi siempre me llama a las 3 de la mañana. Dice que soy su pana. ¿Tú sabes por qué? Que le quita las ganas. Lo que pasa es que yo, yo nunca la dejo a media. Tú entiendes el drama. Dice que soy su pana. Que le quita las ganas. Yeah. This is the official remix, baby. Don Miguelo. Say you, baby. Jay Álvarez el dueño del sistema. ZTD. Daimon. Mora Reisy. Twenty one. Heavy Alex. Duchito Esca. Mía White Music. Y en el beat. Tom Miguelo. Directamente el Cibao. San Francisco y Macorri. Sperio Cinco Seis. Santa Rosa Monca. Ya tú sabes cómo es. De camino para encima, baby. Dringio Conhecés. Dito erre. Ya tú, papá. Algo. Voyador. Voyador. Yina. La historia de Amer Люcán. Suca. Mira.